Hola chicas y chicos de Cocina Tradicional Mexicana, guarden esta receta que está súper súper fácil de hacer y deliciosa. Para esas chiquitas que no les gusta mucho estar mucho tiempo en la cocina, pues es una muy buena receta para eso. Así es que comenzamos. Aquí tenemos una pechuga aplanada, la pueden comprar así o también pedírsela a su carnicero. Vamos a colocarle sal, pimienta, puede ser sal con ajo, sal con pimienta, consome granulado suelto, esto lo colocamos por los dos lados. Y aquí ya tenemos también unas rebanaditas de jamón. Vamos a colocárselas adentro de nuestra pechuga. Vamos a colocarle dos rebanaditas. Y aquí también tenemos unas rebanadas de queso manchego. Puede ser queso manchego o también puede ser queso que se derrita. Vamos a darle vuelta. Y queda así, como en taquito. Dos piezas de huevo. Vamos a darle vuelta. Vamos a colocar nuestra pieza de pollo en el huevo que quede bien, bien, bien remojadito por todos lados. Y también aquí ya tenemos pan molido, lo vamos a colocar, escurrimos y vamos a darle vuelta. Apretamos. Y lo colocamos en un plato. Hacemos otra. Que tienen que estar bien aplanaditas sus pechugas, sus milanesas, porque como vamos a enrollarlas, entonces entre más delgadita mejor para que se cocine más rápido. Ya le colocamos la sal pimienta, chicos en este momento suscríbanse a este canal, donde van a encontrar diferentes recetas como postres, guisos, sopas, cenas navideñas. Tenemos gran variedad de recetas aquí en nuestro canal. No olviden prender la campanita, colocamos otra rebanada, el queso, vamos a ponerle rebanaditas de queso. Y ahora sí, le vamos a dar vuelta. Ya quedó. Ahora lo colocamos dentro de nuestro huevo. Vamos a darle vuelta. Y lo colocamos dentro de nuestro pan molido. Lo escurrimos. Y vamos a darle vuelta. Lo vamos poniendo con nuestras manos y lo vamos apretando. En esto ya debemos de tener nuestro sartén caliente con aceite para empezar a freír nuestras pechugas. Ya tenemos un sartén con suficiente aceite, ya está caliente. Ahora vamos a colocarle las pechugas y las vamos a poner a flama media para que no se nos vaya a quemar nuestro pan molido. Le vamos a dar vuelta. Lo vamos a ir dando poco a poco para que se vaya cocinando perfectamente bien. Y no nos vaya a quedar cruda nuestra pechuga. Ya después de unos 15 minutos que lo tuvimos friendo y le vamos dando vuelta por cada lado. Ahora sí, en un papel absorbente y sacamos nuestras pechugas. Bueno chicos, así quedó nuestra deliciosa pechuga a la Wonder Blue. Vamos a cortarla para que vean cómo nos quedó por dentro. Sí, se ve que está cocida. Vamos a cortarle más. Uy, está súper, súper rica. Se ve, vean cómo se ve. La acompañamos con lechuga romanita, unas rodajas de jitomate y unas rebanaditas de aguacate. Bueno chicos, así quedó nuestra deliciosa las pechugas a la Wonder Blue o pechugas rellenas de jamón con queso. Así es de que chicos, si les gustó mucho este video, no olviden de suscribirse, darle manita arriba. Comparte este video con alguien que quiera que le pueda servir, con sus familiares, con sus amigos. En la que esté información, vamos a dejar todos los ingredientes que ponemos en esta rica receta. Chicos, que tengan un excelente día y muy buen provecho. Y nos vemos en la próxima receta. Bye, bye. Bye.